El mayor bien que tiene un Estado en su gente, no logran entender que en un país que tiene características democráticas, la pelea de la gente sea por un censo, pero lo complicaron de tal manera porque no lo quieren hacer. Yo los desafío simplemente a dos cosas, que se mantengan en la lucha es un principio y la otra, tenemos liderazgos que en este momento están presionados. Lo que nosotros tenemos que entender es que debemos respaldar esos liderazgos. Les tocó estar ahí. Esos liderazgos deben ser respaldados para que no entreguen la lucha de ustedes, porque ustedes están viviendo una anormalidad, están protestando por el derecho de existir, porque ustedes quieren que el Estado mínimamente le cumpla los servicios salud, educación, seguridad ciudadana. Eso es lo mínimo que debe tener un Estado. Abracen su causa como lo vienen haciendo y tengan confianza en algo que tiene que ver con el plano espiritual. Yo no soy religioso, pero creo en Dios, creo en el Espíritu Santo y creo en la redención de la cruz a través de Cristo. Esta ciudad lleva el nombre del pasaporte del pecado a la vida eterna. Santa Cruz. Eso tiene un peso específico en el plano espiritual. Nosotros debemos abrazar esa fe y tener certeza de que Dios está cuidando a cada uno de ustedes. Les agradezco por la entrega y por la fuerza. Muchas gracias.